El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie marchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate Se alzarán dirá canción de libertad Con decisión la patria vencerá Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuadreros Por aquí los bandoleros Asolaban al país Y seguir de modo cruel Con la infamia por escudo Dipamando a los barburos Y en eso llegó Fidel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!